Y ahí está la pirámide sonriente que habla. ¿Es de cierto modo graciosa o tal vez algo extraña? ¿Tú qué? ¿Qué opinas? ¿Hay forma de hacer que Little Dreamer llegue más rápido? No sé, ¿cómo llamarlo o algo parecido? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Eso crees que dije? Yo no dije eso. Solo estabas probando si yo sé hacerlo. Pero yo... no. Pero podrías enseñarme. ¿Qué? Enséñame cómo llamarlo. Quiero aprender de mi hermana Moonflower Mayor que sabe todo acerca de todo. Si te enseño cómo hacerlo, ¿dejarás que Little Dreamer me dé tu siguiente tesoro? Sin importar lo mucho que él quiera dártelo, dejarás que yo me lo quede.